El escritor Noé David Domínguez nos cuenta la vida de Javier, un tranquilo conserje de Salamanca que se ve envuelto en un misterioso y cercano asesinato que le hará recordar cosas de su pasado que ya creía olvidadas. Con la ayuda del inspector Arrojo y una serie de casualidades, poco a poco irán desvelando los entresijos de este asesinato, donde sus sentimientos se verán enfrentados. ¿Logrará Javier salir de este callejón oscuro? Gracias. Gracias.